Antes de empezar con el fic quiero aclarar que la historia está ambientada antes de los eventos de la sexta temporada del anime. Y otra cosa es que esta historia será la única que tenga este estilo de narración, aunque si quieren que use este estilo de narrado para el resto de los fics pongánmelo en los comentarios. Pero sin nada más que decir empecemos con la historia. My Hero Academia Zombies. Capítulo 1. Unos minutos antes. Se puede ver al grupo de los tres grandes paseando por un centro comercial poniéndose al día con sus cosas. ¿En serio pasó eso? Sí, aunque gracias a Jukyu esas familias pudieron no murieron quemadas. Mucha gente, lo dijo en un susurro. Vamos Tamaki, no seas así de pesimista. Para ti es fácil decirlo. Debimos haber traído un paraguas. ¿Por qué lo dices? Tamaki y Jimmy rio vieron como el cielo se había nublado. Esto no parece que sea de una tormenta. Pero vieron como en el cielo unos rayos de color morado iluminaban las nubes. Después de unos minutos vieron como algo caía del cielo estrellándose algunas cuadras casi alejadas de ellos. ¿Qué creen que haya sido eso? No lo sé, pero creo que sería interesante saber qué es. No lo sé, hay algo que me dice que no va a terminar bien, y aparte ninguno de nosotros tiene su licencia de héroe. Solo vayamos a ver lo que sucede. Tiene razón, y aparte solo pudo haber sido un satélite pequeño o un cometa. Bueno, si ustedes lo dicen. Así los tres irían en donde se había caído. Al llegar vieron como la zona estaba acordonada por policías y algunos héroes. Ey, Midoriya. Izuku se daría cuenta de la presencia de los tres grandes. Oh, hola. ¿Cómo has estado? He estado bien, gracias por preguntar. ¿Y qué haces aquí? Bueno, yo y mis amigos estábamos cerca de la zona. ¿Y saben lo que es esa cosa? Desgraciadamente no. Ey, Ryuko-chan. ¿Negide? ¿Qué haces aquí? Solo vine a ver lo que está pasando. ¿Trajiste tu licencia, verdad? No. Entonces solo mantente lejos de la zona. No se preocupe. Pero, ¿qué es esa cosa? ¿Es una persona? ¿Un meteorito? ¿Un satélite? La verdad no lo sabemos. Lo único que sabemos es que esta cosa se generó en el cielo, por lo que no es un meteorito o un satélite. Por lo que aún desconocemos lo que es. ¿Será un alien? Nejire eso es absurdo, no existen los aliens. Oigan, alguien está saliendo del cráter. Los héroes al escuchar eso se acercarían al cráter, viendo como Daredevil salía del cráter, nadie sabía quién era pero aún así decidieron sacarlo del cráter y llevarlo en donde estaba una ambulancia. ¿Será acaso ese sujeto que hizo todo esto? No lo creo. Tamaki apenas escucharía lo que había dicho el vigilante. Oye, Mirio. ¿Qué sucede? No sé si escuché bien pero creo que sujeto de rojo dijo, destruíanlo antes de que sea tarde. Mirio intrigado iría en donde estaba Daredevil, escuchando lo mismo ya que el vigilante empezó a decirlo más fuerte dándole una mala espina a Mirio. ¿Qué sucede? Mirio se acercaría a Endeavor. Oiga señor. ¿Qué quieres? Creo que debería prepararse para una pelea. ¿Por qué lo dices? Oigan, hay alguien más dentro del cráter, pero él está demasiado herido. Este se metería al cráter, señor Stabby, pero antes de completar su oración sería partido por la mitad por unos rayos de color amarillo. Los héroes que estaban cerca se sorprenderían por lo que pasó. Del cráter saldría Icarus el cual se percataría de la presencia de héroes que nunca había visto. Vaya vaya, parece que la máquina de esta alivanda ahí funcionó. Unos policías apuntarían en la dirección de Icarus. Descienda del cielo ahora mismo. Icarus lanzaría sus rayos lásers en contra de los oficiales los cuales algunos no pudieron esquivar los lásers. Después de eso este iría en donde estaban los cadáveres para empezar a devorarlos. Oh carne, saludos a carne. Endeavor tomaría por sorpresa a Icarus lanzándole una bola de fuego. No tengan piedad con ese bastardo. Icarus saldría de los escombros directo en donde estaba el héroe de las llamas pero Izuku en un acto de heroísmo empujaría a Endeavor pero eso le saldría caro ya que al hacer eso el Eterno lograría en hacerle un zarpaso en la espalda. Y Dorilla, ¿estás bien? Si estoy bien, aunque solo me duele la espalda. El zombie alamería la sangre de sus dedos. De mi flujo. Ryukyu se transformaría en su forma de dragón. Nejide, tú y tus compañeros salgan de aquí de inmediato. ¿Y usted? Yo me quedaré a contener a ese sujeto. Pero, corran. Nejide sin más opción les diría a sus amigos que tenían que irse. Así el grupo sin más opción estaban saliendo de la escena pero vieron como la de débil subía a un edificio. ¿Eso no es el sujeto que cayó junto con ese tipo? ¿Qué está haciendo? Daredevil saltaría del edificio pero antes de golpearlo este sería tomado por el cuello. ¿Recuerdas lo que dijiste en la base? Tal vez me atragante con tu carne, pero por lo menos ya menos no serás una molestia. No te tengo miedo. Deberías. Sería golpeado por una onda de choque por parte de Nejide haciendo que soltara a Daredevil pero antes de que tocara el suelo este sería atrapado por Tamaki el cual había convertido su brazo en tentáculos. Qué bueno que tenía esos tentáculos en mi bolsillo. ¿Qué hacen aquí? Solo vinimos a ayudar. Ryukyu se acercaría a Daredevil. ¿Sabes quién es ese tipo? Tristemente no, pero lo único que sé es que tiene que ser destruido antes de que sea tarde. El zombie se elevaría. No importa lo que haga, es de eso que me hiciera una nueva ed. Pero sería atrapado por MT Lady. No se preocupen, la heroína Mouth Lady ya llegó para salvar el día. Daredevil gracias a sus sentidos mejorados se daría cuenta de lo que hizo la heroína sabiendo la oportunidad que tenían. Aplastalo. ¿Qué? Que lo aplastes. La heroína no sabía por qué le estaba diciendo que lo aplastará pero no pudo seguir pensando ya que sentiría como si la hubieran mordido en su mano soltando de una a Icaris. Arr, ¿me mordió? ¿Cuántos años tienes? ¿Seis? Mientras más grandes sean, más fácil. Este de un golpe tumbaría a MT Lady. You, este usaría sus ramas para someter a Icaris. ¿Qué cosa eres? Yo soy el siguiente paso a la evolución universal, ¿no es así, niña? De cuáxima velocidad tumbaría a Roshukyu. No Yuko-chan. Izuku al escuchar el grito iría en donde estaba la peli celeste pero mirió en un intento de salvar a su compañera. Este la empujaría pero sin que se lo espere sería partido a la mitad por Izuku impactando a todos. Maldito nerd de mierda, ¿qué haces? Antes de que Izuku fuera en donde estaba Bakugou, sería golpeado por Daredevil en la cabeza. Eso no es el chico que conocía. Ya no es el mismo hombre, ayúdenme a matarlo. ¿Matarlo? Entonces déjenmelo a mí. Espera chico, no podemos arriesgar, pero antes de terminar de hablar sería aplastado por MT Lady. ¿Qué demonios? Los presentes vieron como MT Lady estaba en el mismo estado que Izuku y el tipo de azul. Ya es tarde, tenemos que salir de aquí. Ryukyu en su forma de dragón tomaría a Nehire, Tamaki y Hada de Devil pero antes de que el deabor fuera por Todoroki y Bakugou serían atacados por los recientes infectados. ¿Con qué quieren pelear malditos? Otro ripon que tiene muy. Debemos mantener a estas cosas a raya. Y por suerte no están solos. Los tres al alzar la vista vieron a Hawks acompañado por Mirko. Encima de un edificio. Ryukyu dejaría a los tres en un edificio. Oye Nehire, ¿estás bien? No. Literalmente vi como mataron a personas delante de M. Sniper, Kamu y Bobs mirió esos policías, pero sería abrazada por Tamaki. No te preocupes, yo sigo aquí contigo Nehire. Gracias Tamaki. ¿Ya mejor? Más o menos. ¿No nos siguieron? Afortunadamente no, esta se acercaría a Hada de Devil, ¿quién eres? Tanto Nehire, Tamaki y el vigilante se darían la vuelta. Solo dígame Hada de Devil. Dios mío. Los héroes al escuchar eso se acercarían a la orilla del edificio, viendo como la ciudad empezaba a ser invadida por los infectados. Esto parece un apocalipsis zombie. No parece, es un apocalipsis zombie. Pero dejando eso de lado tenemos que salir de la ciudad. Por supuesto que no, tenemos que ir y evacuar y salvar a los civiles. En primera, ¿tú crees que hay algo que salvar ahí abajo? Y en segunda, si sacamos a los civiles puede ver la casualidad que entre ellos haya un infectado. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo sé porque así pasó en mi mundo. Espera, ¿dijiste tu mundo? Es una larga historia pero se las contaré cuando estemos en un lugar seguro. ¿A dark? ¿Ryuko-chan? Creo que a partir de ahora seguirán solos. ¿Por qué lo dices? Ryukyu enseñaría su brazo mostrando que había sido infectada. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? Fue cuando ese chico de la Wame Tungo. Debe ver una manera de quitarte este virus. Esta vería a Daredevil, la hay verdad. Daredevil solo se bajaría la cabeza, dando a entender lo que significaba. Lo siento Nehire. No 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 no. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo. Esta tomaría su forma de dragón yéndose del edificio en donde estaban. Nehire trataría de seguirla pero sería detenida por Tamaki, después de eso solo pudo llorar sin control, mientras que Daredevil solo la veía con lástima. Con Ryukyu. Esta estaría sobrevolando la zona viendo como la ciudad estaba sucumbiendo ante la infección, ella sabía que por su Kirk podría ser una amenaza así que decidió alejarse de todos. Pero al pasar el tiempo esta estaría descendiendo poco a poco hasta caer de lleno en una calle donde muchas personas estaban escapando. Lo siento mucho Nehire, pero no fui lo suficientemente fuerte para resistir, perdóname por favor. Esta escupiría una gran cantidad de sangre mientras sus ojos cambiaban de color. Perdóname.